Y esta última parte del programa queremos compartir con todos ustedes el evento que ha tenido lugar hoy en Madrid, en el centro de Madrid, acompañados, apoyados, abrigados por múltiples personalidades, ministros, ex embajadores, diplomáticos, todos para apoyar este convenio que ha sido firmado entre Distrito Televisión y TV Libertad para llevar la voz de Distrito Televisión, esa que ustedes conocen desde hace ya un tiempo, hacia Hispanoamérica, hacia un mercado de 600 millones de hispanohablantes que necesitan, más que nunca, escuchar en Libertad. Así, anunciaba ayer la vanguardia el evento de hoy que ha tenido lugar, como les decía, a las 12 se ha presentado este convenio empresarial que llevará la voz de Distrito TV a toda Hispanoamérica de la mano de Televisión Libertad. Podemos observar en la imagen a Jesús Ángel Rojo, presidente de Distrito Televisión, Félix Revuelta, presidente de Naturhaus y Warner Schuller, director general de TV Libertad, donde se ha dado toda suerte de información. La razón hace apenas unos minutos, bueno, unos minutos, no una hora aproximadamente, también sacaba información entre otros muchos medios en el que se explicaba cómo esta casa, como Distrito Televisión acomete un proyecto de enorme envergadura y de enorme ilusión para traspasar el charco con la voz de la libertad a toda Hispanoamérica. Distrito Televisión hace una apuesta absolutamente soberbia. No habéis estado hoy, es verdad, sois de los pocos que no habéis estado en el evento, pero como esto acaba de empezar, porque como bien vamos a escuchar en este caso a Félix Revuelta, esto es el inicio, ¿no?, de todo, pues creo que vais a poder disfrutar. La verdad es que el evento ha sido absolutamente sorprendente y me gustaría, antes de explicarle con detalle a todos ustedes, pues qué es lo que ha sucedido, me gustaría que pudieran escuchar a tres personas absolutamente fundamentales en este acuerdo de libertad, de comunicación, de ambición sosegada para llevar a tantas y tantas y tantas personas información. Tres personas fundamentales. Vamos a escuchar cómo presentaba Jesús Ángel Rojo, presidente del grupo Distrito y presentador, como bien saben, de este programa del Mundo al Rojo, cómo Jesús Ángel Rojo abría la rueda de prensa. La verdad es que enormemente numerosa en el día de hoy. Esta unión era necesaria y este acuerdo marca el inicio de la reconstrucción de los lazos fraternales con nuestros países hermanos y con el mundo hispanoablante en general. Esta alianza coloca a Distrito TV en una posición privilegiada frente a sus competidores. El objetivo de Distrito Televisión es convertirse en un medio de referencia no solo en España, sino de todo el mundo hispanoablante. Este acuerdo no solo implica una simbiosis mutua, sino también en la integración de contenidos bajo una línea editorial que se basa en la libertad, la vida y la unidad de los pueblos hispanos. Es un paso importante hacia la reconstrucción de los lazos de hermandad entre España y América. Este proyecto conjunto entre Distrito Televisión y TV Libertad tiene sedes en Lima, Miami y Madrid, desde donde se producirán los contenidos que veremos en ambas cadenas hermanas. Ampliamos exponencialmente nuestro espectro de televidentes, el cual podrá disfrutar de la habitual programación especializada en información política, económica, deportiva, infantil, cultura, social y con programas de producción propia, tales como el Mundal Rojo, España Vueltas, España de leyenda, la huella del crimen, América Directo y también la nueva programación que se incorpora. Se incorpora la nueva programación de TV Libertad aquí en Distrito Televisión. Porque esto no solo es un acuerdo de ida, sino también de vuelta. En definitiva, creo que es un paso muy importante para América y para España porque hasta ahora no se había llegado a un acuerdo de estas características. Un acuerdo que lo que trata, como hemos dicho, es unir sinergias y tener la suerte de que las dos empresas van a trabajar prácticamente, como hemos dicho antes, en una simbiosis perfecta, que lo único que les va a diferenciar, digamos, es el tema jurídico, pero desde el punto de vista de recursos, de contenidos y de todo lo demás, pues serán prácticamente una televisión hermana que actuará aquí en España y en Hispana América. Escuchamos ahora a Werner Schuller, es director general de TV Libertad. Lo que pretende es universalizar en el mundo hispano el mensaje. Yo tomo una frase atribuida a Pericles que decía que la libertad es el bien más preciado de aquellos, pero solo de aquellos que tienen el coraje de defenderla. Y es la misión que nos hemos puesto y es la misión que emprendemos a través de nuestros medios y de esta unión y de este acuerdo tan importante para nosotros y creemos para la comunidad hispanoamericana. Y de estas tres columnas sobre las que se asienta este ilusionante proyecto, escuchamos en esta ocasión a Félix Revuelta, él es presidente de Naturhaus. Claro, yo este tema, y a mí me gustaría tener una fosa en España, porque si no ver la televisión en España hoy día es un poco suplicio para los que tenemos unas ideas distintas a las que están imperando hoy día. Y entonces fue por lo que yo me metí en los medios de comunicación. Y el tema de América, yo lo estudia siempre con Jesús, digo, tenemos que tener un acuerdo con Hispanoamérica, porque yo he viajado mucho por Hispanoamérica, he viajado mucho por América, porque he viajado mucho por los negocios, ¿no? Y yo veía que había una falta de intercambio comunicativo entre nuestros hermanos y nosotros. O sea, no había comunicación. Entonces tenemos que machacar mucho la comunicación y la educación, si queremos seguir siendo lo que éramos antes. Si no, nos podemos convertir en lo que no queremos ser. Por eso creo que este proyecto es un proyecto muy interesante. Puede ser el principio de algunos otros, también puede ser. Que a mí me gustaría que hubiera más proyectos, porque tendríamos más fuerza. No solo, porque una cadena, hombre, teníamos que ser la FOS. Tenemos que ver a Rupert Mardos, habéis hecho una mano. Y así será, sin la más mínima duda. Esto no ha hecho más que empezar entre las numerosas personalidades que esta mañana al filo de las 12 han querido compartir, pues este día histórico, sin ninguna duda, para ambos grupos de comunicación y motivo de celebración para muchos millones de hispanohablantes. Entre esas numerosas personalidades quiero destacar William Cárdenas, embajador de Venezuela, Diego Arría, presidente del Consejo de Seguridad de la ONU, o el exministro de Justicia de Perú, Vicente Ceballos, entre otros. Que no se me ofenda nadie, porque ha sido un evento muy, pero que muy numeroso en un acto festivo que va a tener, pues la verdad es que como consecuencia, una vez más, la voz de la libertad. Sí, sí, siempre tener que un medio se expanda y además a través de la lengua del español, es una muy buena noticia. Es para hablantes. Es una muy buena noticia. Entonces solamente hay que felicitarse, que tenga un gran éxito y que entendamos que el español es una vía de comunicación que nos une a muchísimos. Aunque algunos en nuestra propia tierra decidan patearlo. O sea, que tiene narices. Patearlo hasta las seis y media, que están los traductores, la traducción simultánea del Congreso. A partir de las seis y media, el resto de las comisiones tienen que hablar evidentemente en español y así lo tienen que hacer. Creo que esto es una magnífica noticia porque estamos hermanados, tanto porque somos hermanos realmente de sangre, somos hermanos de cultura, de religión y claramente también de una visión de dignidad de la persona y como estaban diciendo o he escuchado en este acto, de la libertad. Dos continentes, un único pueblo hispanoamericano, que es lo que somos, cada uno de naciones distintas, pero somos un único pueblo hispanoamericano que sí que tenemos mucho que decir al mundo para humanizarlo precisamente. Y pues no hay mejor nombre que esta visión de libertad y esta unión. Vamos, a mí me parece desde luego un proyecto ilusionante. Así que enhorabuena María José y a Jesús Ángel por lo que os toca, que evidentemente os toca mucho y enhorabuena. Creo que va a ser un proyecto muy, bueno, ilusionante, ya lo es, apasionante sin duda y que tiene un futuro absolutamente extraordinario. El apoyo de tantas y de tantas personas y en este caso también recordar, por eso es que yo creo que han estado tantos miembros mundiales de la Fundación Rotary tan reconocidos. Ha sido tanto apoyo, tanto calor a lo largo de toda la jornada que creo que solo esperamos para bienes. Sí, yo a mí me gustaría sumarme a la enhorabuena al presidente de la cadena y precisamente presentador del programa, Jesús Ángel Rojo, que ha sido uno de los artífices obviamente de este gran proyecto. Por otro lado, es una gran noticia, es un salto internacional para Distrito Televisión y todos los que formamos parte un poco de la casa. Y al final es una forma de hermanarnos también entre culturas. Al final muchas veces a España se refiere en Sudamérica como la madre patria y esa unión que tenemos, que muchas veces también decía Félix de vuelta, que falta esa unión que tenemos entre dos casi hermanos o padres e hijos. Ahora con el nuevo acuerdo que ha firmado Distrito Televisión con Libertad Televisión, yo creo que se va a poner mucho más en énfasis todo este tipo de acuerdos porque esto al final va a enriquecer a nivel ya no solo Libertad, sino va a dar mucho más contenido también a Distrito Televisión con nuevos contenidos y viceversa. Como ha dicho Jesús Ángel, esto es un camino de ida y de vuelta, esto es compartir. Efectivamente, y al final los espectadores van a tener una ampliación de servicios y de contenidos que va a permitir un mayor enriquecimiento cultural y yo creo que este es el principio de un gran proyecto que vendrán seguramente, ojalá vengan muchos más, ilusionantes para todos los que formamos parte de Distrito Televisión. Y que todos lo podamos celebrar juntos, felices y quién sabe, si a lo mejor incluso en un escenario de España bien distinto. ¿No os parece? Muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros, gracias a José Carlos de los Riscos. Buenas noches. Ha sido un enorme placer tenerte en la mesa, muy buen fin de semana. Raúl Sánchez, que hacía tiempo que no nos veíamos, un gustazo. Efectivamente, muchas gracias a ti, buen fin de semana para ti y para todos los espectadores. También para ti, querido, y Juan de Dios de Ávila, que es mi niño Jesús. Muchas gracias, María José. Lo del niño Jesús es por la broma que siempre decimos, no sé por qué, es como la Sagrada Familia. Jesús, José, Juan. Es lo que tiene un nombre como el mío, que es nombre y declaración de principio, Juan de Dios. Bueno, que junto con el mío somos la Sagrada Familia. Efectivamente. Muchísimas gracias a los tres por haber estado en nosotros. Nos vamos, pero permítanme que antes de irnos les lleve a un lugar maravilloso, al corazón de la Costa del Sol. Acompáñenme. Les voy a llevar hasta el Hotel Las Dunas. Es un lugar realmente mágico. Está situado en primera línea de Malt. Es un oasis de armonía y tranquilidad y está enfocado en la salud y en el bienestar de sus huéspedes. Como consejo, pues que hay que desconectar del estrés y de la monotonía del día a día y disfrutar de fines de semana de relax, estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, de rejuvenecimiento y también de control del peso, elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Hotel Las Dunas Geltante Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Muy buenas noches. El lunes más Mundo al Rojo. Y aquí estará, como es habitual, Jesús Ángel Rojo, que seguro que le va a dar más detalles sobre este acuerdo absolutamente histórico que todos celebramos. Buenas noches, descansen y disfruten, que falta nos hace.